hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos seguidores de mundo hispánico en facebook un saludo muy cordial de su reportero y su amigo mario guevara feliz martes espero que estén pasándola muy bien y quiero comentarles una historia muy triste una historia lamentable de esas de esos casos que conmueven a nuestra comunidad de esos casos que sin duda alguna nos hacen reflexionar sobre el tipo de vida que llevamos el mundo que estamos viviendo y la maldad del ser humano no conoce límites me encuentro aquí en el parque bethesda este es en la ciudad en el condado de winette específicamente en la ciudad de laurensville donde acaba de ocurrir este parque este parque que ven aquí súper tranquilo este lugar acogedor bonito para para repasar para pasar un día tranquilo con la familia aquí podemos ver ahí al fondo hay una familia ya madres con sus niños paseando por allá están los juegos pues justamente este lugar aquí este lugar pasivo que estamos viendo este lugar tranquilo donde estamos reportando justamente acaba de pasar un incidente terrible un padre de familia aprovechó la oscuridad para meterse al parque con con su niña de 11 años ignacio ramos la policía asegura que este hispano de 46 años de edad de 45 perdón entró al parque con su niña de 11 años él venía armado y las intenciones no eran venir a disfrutar con la familia las intenciones no era de venir a pasar un rato a menos de de pasarla bien sino que todo lo contrario las intenciones eran de cometer un crimen la policía asegura que ignacio sacó su arma de fuego y mató a la niña la mató de un tiro e inmediatamente la policía asegura que el hombre con la misma arma se quitó la vida esto ocurrió aquí justamente en este parque que estamos viendo y la policía casualmente estaba circulando por el área haciendo un patrullaje de rutina cuando encontró el cuerpo del hombre y tras comenzar a indagar se dieron cuenta que no estaba solo sino que también había el cuerpecito de una criatura la niña de apenas 11 años que justamente no en este lugar tranquilo en este parque familiar donde muchas personas vienen a pasar un momento acogedor un momento ameno pues el hombre aprovechó a un área boscosa justamente aquí donde estamos y y pues el sujeto abrió fuego contra su criatura de apenas 11 años luego se suicidó eso es lo que dice el primer reporte de las autoridades del condado de winette aquí en el estado de georgia repito para las personas que se acaban de conectar es una noticia de última hora la policía de winette acaba de revelar la identidad de este hombre se llama ignacio ramos un hombre de 45 años de origen hispano y oriundo de aquí de de bueno vivía aquí en la hora de georgia muy cerca de este parque al parecer y pues él aprovechó que ya estaba oscuro y él vino con la niña y se metió al área boscosa dice la policía que primero mató a la niña y luego se suicidó este la policía ha dicho claramente que no tiene ningún indicio de que haya habido mano criminal que todo se trata de que es un homicidio suicidio y pues que lamentablemente fue el mismo padre el que abrió fuego contra la criatura sin duda alguna no una historia conmovedora una historia trágica una historia que toca hasta lo más del fondo de nuestro corazón porque todos como papá como mamá todos esperamos el bienestar de nuestros hijos todos queremos darle lo mejor cuidarlos protegerlos lo que menos esperamos es venir a hacerlos un daño y resulta ser que eso ocurrió justamente justamente aquí en esta área boscosa de el parque betesda de el condado de winette esto es en el estado de georgia para las personas que recién están conectando como podemos ver un parque tranquilo un parte un parque donde muchas familias vienen a pasar un rato ameno tristemente no lo que estamos viendo es todo lo contrario y pues lastimosamente no sin duda alguna nos recuerda esto de la maldad del nivel de maldad que está que estamos viviendo hoy en día en el mundo donde donde padres se vuelven contra sus hijos donde hijos se vuelven contra sus padres donde nadie me escatima el hacerle daño a otro donde esos seres que tanto deberíamos de cuidar y proteger al final terminan siendo el que más daño se les hace o sea es horrible es horrible lo que estamos viendo este parque tranquilo básicamente aquí pues ahí corrió la sangre la sangre inocente de una criatura de 11 años cuyo padre según la policía lo le disparó ignacio ramos de 45 años está básicamente él falleció también al pegarse un disparo después de matar la niña eso es lo que dice el reporte de las autoridades del condado de winette que están investigando este caso han descartado todo humano criminal ellos aseguran que se trajo de un homicidio suicidio y pues todo se descubrió verdad él aprovechó la oscuridad como les decía pero todo se descubrió porque un patrullero aquí la policía estos parques públicos la policía entra esporádicamente a hacer revisiones hacer patrullajes para asegurarse que no vaya a venir ningún ninguna persona a robar a usar drogas ni tampoco que vaya a venir a personas a tener sexo en los carros porque todo eso se ha visto en los parques públicos y pues la policía entró a hacer un patrullaje de rutina cuando se va topando con un cuerpo la policía se bajó a ver si no se trataba de alguna persona borracha o por el estilo se dieron cuenta que era un hombre muerto después indagaron más y había una criatura determinaron que era la misma arma en la pistola al parecer estaba en un lugar así es que todo indica que fue un homicidio suicidio mientras tanto no dos personas más han fallecido esto es aquí una tragedia que enluta a nuestra comunidad hispana aquí en el estado de georgia y este parque fue el básicamente la sede de donde ocurrió esto así es que compartan este vídeo soy su amigo y su reportero mario devara reportando desde el condado de wineto en el estado de georgia hasta pronto